Hola amigos, se imaginan haber sido huéspedes de este hermoso castillo, para eso nos va a acompañar una persona muy importante en mi familia, él es mi tío Jorge Alberto, él es un periodista que nos va a estar platicando un poco sobre la historia de este maravilloso lugar, quédense hasta el final del video para que sepan de qué le estamos hablando, ahorita vuelvo. Bueno amigos, como les comenté, aquí tenemos a mi tío Jorge, gracias por estar con nosotros, él nos va a contar un poco sobre la historia de este espectacular castillo que tenemos acá a nuestras espaldas, así que tío por favor adelante cuéntanos. ¿Qué pasó? Buenos días, bolsitos y bolsitas, aquí desde Media, Yucatán, hoy es 5 de mayo del año 2021, para los que saben la historia un poquito de México, pues obviamente se festeja la batalla de Puebla en nuestro país, por eso es un día medianamente inhabil, pero aquí estamos trabajando para ustedes, mi sobrino, gracias por invitarme este día. No, pues al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y pues compartir un poco sobre tus conocimientos de la historia y que tú también ya eres parte de la historia. Pues sí, no somos un mamut, pero tampoco somos un bebé dinosaurio. Amigos, pues lo que tenemos aquí al frente es lo que fue la penitenciaría de Yucatán, una penitenciaría federal que lleva el nombre de nuestro distinguido expresidente reformista, Benito Juárez García. Pero este sitio es realmente bello, y lo digo no solamente por el castillo, la fortaleza, la expresión, sino lo digo por la arquitectura. Como ustedes pueden observar, la arquitectura es una arquitectura de principios o finales del siglo XIX, principios del XX, ya que esta magna obra penitenciaria fue inaugurada por el expresidente Porfirio Díaz en 1906, pero inició su construcción unos 20 años atrás, en los 1880 y algo. Pero tenemos un poquito de la historia de esta fortaleza, donde vivieron y convivieron reos de todos los rangos. Desde el reo que cometió un delito común, hasta el reo que cometió un delito federal. Este lugar inclusive fue hospedaje durante algún tiempo, no mucho afortunadamente, de un grupo de estudiantes contemporáneos míos, universitarios, que fueron detenidos por haberse llevado un autobús a las playas de Cancún en los años 74 aproximadamente. Pero también esta prisión albergó al que se le conoce en Yucatán sobre todo como el prócer del Estado. Albergó a un exgobernador socialista, al que unos sí, otros no, le guardan un gran cariño. Me refiero al exgobernador mutuleño, Felipe Carrillo Puerto. Recuerden que tenemos un video donde les contamos un poquito de la casa que visitamos, donde nació Felipe Carrillo Puerto y donde comimos huevos motuleños. Aquí arribita les vamos a dejar la liga para que puedan ver ese video. Continúa tío. Bueno, desde que Carrillo Puerto estuvo hospedado en este sitio durante unos días, a finales del año de 1922, si la memoria no me sintió. Pues ya que en el 23, el 3 de enero del 23, fue sacado de estas galeras, fue sacado de este edificio para ser llevado a fusilar. Después de un juicio sumario a lo que es, o fue, mejor dicho, en aquellos entonces, el principal panteón, conocido como el Cemetery Federal, a unos pocos kilómetros de distancia del sitio que nos encontramos. Muy bien amigos, este histórico edificio que tiene mucha historia. Pues amigos, este es uno de los motivos por el cual hoy, 5 de mayo, repito, estamos aquí. Para que ustedes tengan en su visita a Yucatán, en su visita a Mérida, donde les invitamos con mucho cariño, tengan un espacio más para conocer, un espacio más para visitar. Quiero comentarles, en base al centro de la ciudad de Mérida, donde nos encontramos. Miren, este castillo mira hacia el oriente de la ciudad. Aquí estamos a una distancia aproximada de kilómetro y medio, de lo que es la Plaza de Armas, conocida como la Plaza Grande de Mérida, donde encontramos edificios como Catedral, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, etc. Como les repito, mira hacia el oriente. A mis espaldas, obviamente, tenemos el poniente. A mi derecha, el sur de la ciudad. Y a mi izquierda, el norte. El norte de la ciudad nos lleva directamente a nuestras famosas playas, que distan desde ese punto hasta el agua de mar, aproximadamente, digamos, 35 o 40 kilómetros. De lo que usted sale de aquí, de esta parte de la ciudad, que se conoce como centro todavía de la ciudad, y corre en la avenida conocida como Los Isais, hasta el punto donde usted metería su piecito al mar, serían como máximo 40 kilómetros. El tiempo recorrido en automóvil, como de 35 minutos. Pues, amigos, esta vendría siendo la ubicación de la expedición de Aguárez. Se dan muchas historias. Les voy a contar una rápida. Tuvimos un delincuente federal, aquí en Yucatán, conocido como el Chop Santa María. Y para los que no conocen la expresión de Chop, o la palabra Chop, que es en maya, tuerto, o falta de un ojo, o sea, Chop, o sea, que estoy ciego de un ojo, pues tengo el ojo con una limitante. Así es que, amigos, el Chop Santa María, que se dedicaba, pues, era un sicario, era un contrabandista de hierba mala. Fue un pintoresco, por llamar de alguna manera, delincuente de Yucatán, particularmente de Mérida, que estando aquí ingresado por enésima ocasión, un día, al pase de la lista, no se presentó el Chop Santa María. Y entonces, pues, empezaron a indagar dónde estaba el delincuente. Esa era que se había dado la fuga. Y pasaron los días y nada con el Chop Santa María. Hasta que, tiempo después, se le encuentra almentado Chop Santa María, se le encuentra muerto en uno de los pozos de drenaje de este edificio, de esta pendecería. Este fue, pues, prácticamente, el cierre de la vida delictiva del mencionado Santa María. Un hombre que andaba por las calles, armado de una pistola, pues, como las del viejo oeste. Pero sí llevaba un arma potente con el que se enfrentaba a las autoridades y mataba a sus potenciales misiones. Aquí al frente, tenemos un hermoso parque, conocido como el Parque de la Paz, que fue, igualmente, inaugurado por el presidente de la República de aquellos años, 1906, Porfirio Díaz, cuando se inaugura oficialmente la penitenciaría. Esta es una parte muy bonita de la ciudad, muy fresca, que se puede venir a conocer, se puede venir a conocer la penitenciaría, se puede venir a disfrutar del parque. Pero, además, tenemos un área recreativa donde está también un zoológico de los dos que tenemos en Mérida, porque tenemos el zoológico conocido como Parque del Centenario, que tenemos cruzando la avenida, que en un momento más les vamos a presentar. Y tenemos otro zoológico, que es, digamos así, reciente, conocido como Animaya, que se encuentra al poniente de la ciudad, en una zona conocida como Ciudad Cauqueta. Por lo pronto, vamos a dejar el tema de la expeditenciaría de Juárez, invitándoles a que vengan, bochitos y bochitas, a que vengan a conocerlo, que vengan a disfrutar de esta hermosa arquitectura porfiriana, y pues aquí les esperamos. Entonces, amigos, se imaginan todas las historias que guardan de estos muros, de este castillo, de esta expeditenciaría. No quiero imaginar lo chévere que fue vivir esa época y saber que habían personajes de la historia que aquí estuvieron. Y pues bueno, aquí tenemos este maravilloso edificio. Aquí les vamos a dejar unas imágenes con el dron. de este maravilloso edificio. Pues bueno, amigos, ya nos encontramos aquí en este hermoso lugar, en este hermoso parque. Amigos, pues como ustedes van a observar aquí detrás de mí, tenemos una hermosa fuente, de una grandísima fuente. Creo que después de la fuente del parque de las Américas, igual les invitamos a buscar y a conocer, esta fuente es sin duda la segunda más grande, sí, una de las más grandes fuentes. Pues, lamentablemente hoy no está en el esplendor de la belleza que nos ofrece el agua, pero es una hermosa fuente. Amigos, cuando es una hermosa de calor como lo es hoy, que la temperatura llega arriba de los 40 grados aquí en nuestra Blanca Mérida, pues aquí también vemos niños bañándose, chapoteando en las cristalinas agua de los pozos de esa fuente. Que seguramente tienen un cenote que la alimenta de agua fresca y cristalina. Pues, este parque, amigos, al igual que la expeditenciaria Juárez que incomodas, he dicho, se inauguró oficialmente en el año de 1906. Pues este parque, esta fuente tiene nada más y nada menos. Tiene 115 años esta, esta plaza, este parque lleno de árboles, lleno de oxígeno, lleno de vida que ya quisieran muchos tener. Por lo regular aquí vienen, pues, esposos, novios, amigos, a platicar. Cerca de aquí tenemos un hospital, el hospital general Agustín Obram y también algunos pacientes o familiares de los pacientes vienen aquí a hacer tiempo mientras sus familiares están, pues, en el hospital que dista a unos 100 metros hacia el norte de donde yo estoy en este momento, donde estamos en este momento. A unos metros de acá, al lado izquierdo, tenemos un centro recreativo zoológico que se conoce como el parque Centenario. El parque Centenario es un espacio verde también, es un espacio que se puede disfrutar, donde se puede hacer un picnic, donde se puede pasear en lanchas, donde se puede hacer muchas actividades y además de eso, se puede conocer, pues, a la fauna, a la fauna que en ella alberga. Vengan amigos, conozcan, conozcan este espacio de la ciudad, se van a ver muy satisfechos, este, están buchitos y buchitas, vengan a Mérida. Bueno amigos, ahorita ya conocimos un poco más de la historia de este parque, un parque muy antiguo acá en la ciudad, 115 años, quien no quisiera llegar a esa edad. Continuemos del recorrido que nos sigue dando el tío aquí en esta zona de la ciudad, que como él comenta y hace mucho énfasis, vale la pena venir a visitar estas zonas de la ciudad. Un dato interesante de la expeditenciaría que en la parte trasera está la vía del tren, que ese tren es el que iba hasta la Ciudad de México, hoy en día pues es un tren carguero y pues esperemos que algún día podamos volver a contar con un buen tren, como en aquellas épocas de la revolución. Ahorita vamos a conocer un poco más del parque del Centenario. Seguimos en el conjunto recreativo, histórico de la ciudad de Mérida que se encuentra a escasos kilómetros y medio del centro de la ciudad. Ya tuvimos un poco de la historia de la expeditenciaría de Acuárez, ya hablamos del parque de la paz, un pequeño parque, repito, y ahora en ese conjunto se encuentra un parque zoológico recreativo que es el parque del Centenario. ¿Y Centenario por qué? Pues bueno, porque este parque fue pues realizado en honor al Centenario de la Independencia de nuestro país de 1810 a 1910 como aparece aquí al frente de la entrada de este parque zoológico recreativo del Centenario. Aquí estoy escuchando la campanita del tren. Le voy a pedir a Richo que nos den una toma de trencito que está pasando en este momento a espaldas nuestras o al frente de Richo y ahí lo podemos observar con sus vacuncitos pues ocupados por familias enteras en muchos casos mamá, papá, hijos, novios, esposos, en fin, ahí lo podemos cruzar aquí al frente de nosotros y esa es una de las delicias para toda la familia, no solamente para los niños. Bueno amigos, ahorita como nos dijo acá el tío Jorge, estamos en la entrada del parque zoológico del Centenario que está ubicado aquí en el centro de Mérida justo a un costado de la avenida Itzáez. Ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido porque hay unas anécdotas que tiene este sitio más que recorrer el parque como diversión para niños que vienen a divertirse y demás. Nosotros venimos acá al Centenario como le conocemos los locales precisamente para conocer esos datos que se dieron en el puente y si quieren que les hagamos un video del parque zoológico del Centenario que nos dejen acá escrito si les gustaría que visitemos este zoológico. Bueno amigos, pues aquí estamos ya en esta parte del conjunto turístico histórico de Mérida de Mérida que está sobre la avenida de los Cisades que es la avenida principal de Mérida la que va de sur a norte la entrada de los turistas por carretera digámoslo así amigos, pues estamos aquí en el parque del Centenario un parque turístico recreativo familiar este puente amigos es una historia curiosa por decir de alguna manera este puente en los años 60 luego del mantenimiento que salió al parque de manera general se rehizo el puente se hizo un puente nuevo y el día de la reinauguración pues toda la chamacada niños de todas las edades padres de familia con los hijos estaban aquí en el puente pero llegó un momento que fue tanto el peso de la gente el peso corporal de la gente que el puente pues se desplomó y la gente pues se fue al agua y se dio un remojón que bueno no llegó a ser trágico más bien fue algo de risa porque además fue muy refrescante amigos pues este es el digamos así uno de los puntos más importantes turísticos de Mérida en donde ustedes pueden venir cuando nos visiten de cualquier lugar de México de cualquier lugar de extranjero se pierden esa oportunidad de disfrutar Mérida de estar aquí con nosotros en una ciudad tan linda en una ciudad tan 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 llena de cultura música teatro regional música de todo género trova inclusive hasta mariachi tenemos aquí amigos bueno amigos pues este ha sido un pequeño recorrido que estamos haciendo en unos puntos de interés aquí en el centro de Mérida desde lo que viene siendo recapitulamos empezamos en la expenitenciaría Juárez después pasamos a lo que es el parque de la paz y ahora nos encontramos en el parque zoológico del centenario aquí en el parque zoológico no hicimos nada alusivo al zoológico sino solamente a los datos históricos o las anécdotas que nos contó el tío Jorge con respecto al puente donde se cayeron en los años 60 toda la muchachada toda la chaviza de la época pues también queremos agradecer aquí al tío Jorge que pues con su sabiduría su sapiencia pues nos compartió todo lo que se sabe de la historia y las anécdotas vividas aquí en el en esta zona de la ciudad les invitamos a que se suscriban al canal si no lo han hecho pues aquí lo pueden hacer le dan suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hacemos un video déjanos un comentario si te gustaría hacer este recorrido o conoces estos sitios que hoy recorrimos o si también te gustaría que hagamos un video aquí en el parque zoológico del centenario dale like compártelo y lo más importante suscribirse y gracias tío gracias por esta oportunidad y recuerden ahorita vuelvo chau chau